A Elisa Gallina la retaron las fans para que pelee con Poché el siguiente año en la velada del año. Esto a Elisa Gallina le emocionó y se lo imaginó. Pero luego me enseñaron que Calle subió a Poché y ella quería estar en la velada. Y estas son las pruebas de que Poché quiere ir a la velada del año. Así que se prepare Elisa Gallina. Mi querida novia, este pechito que ven acá, que quiere ir a la velada. Por eso. Dentro de mi hay una bestia. El profesor de King Boxing. Me dijo que tenía talento. Seguramente me matarían en tres segundos, pero me tengo fe. ¿Se imaginan? El mundo lésbico colapsa, ¿sabes? Y su hermana de esta chica ya tiene una hora viendo videos así. Ella cree que no la ven. Y el gay panic en un video. Estas chicas estaban grabando un video para ellas. Y de repente se encontraron a otras chicas agarradas de la mano. Y ellas muy tímidas. Que no querían pasar en el video. ¡Gracias! ¡Gracias!